Muy buenos días a todos. Como decía la autora Mónica, estoy muy complacido de estar en estas bellísimas tierras. De verdad que la sensación que uno tiene cuando viene de Bogotá hacia aquí en un día tan espléndido como el de hoy es absolutamente fascinante. Es posible que ustedes viven aquí y les parece algo cotidiano y normal, pero realmente no lo es. Antes de empezar mi presentación, quiero agradecer al doctor Jerónimo Zuluaga, a la Sociedad Colombiana de Pediatría y al capítulo Regional Caldas por la invitación. Y les voy a hablar de un tema muy concreto, que es un tema de todos los días y que constituye quizás la primera causa de consulta en ortopedia infantil, es la valoración de las caderas del niño y por supuesto en este auditorio, en mayoría de pediatras, pues es parte de la rutina del día a día. Y es un tema muy controversial. Cuando uno ve pacientes extranjeros, le preguntan, caramba, ¿ustedes por qué le toman radiografía de caderas a todos los niños en el primer año de vida? Y la respuesta la tendremos en el transcurso de la charla y quiero dejarles un mensaje muy claro. Creo que todos ustedes han tenido la terrible sensación de diagnosticar a un niño con un problema de la cadera cuando camina o en la adolescencia. Y créanme que es un hallazgo que no es raro y es realmente desastroso. En el himno que yo acabo de oír de la sociedad de pediatría dicen que idealmente los niños deberían correr y que uno debería recibir la sonrisa agradecida a la madre y cuando esto sucede, pues es una verdadera tragedia. Pues bien. Bien. Gracias. Antes de empezar a hablar sobre el tema concreto que me compete, quiero definir algunos términos. A veces llevo a la confusión. La palabra displasia viene del término latín dis, que quiere decir una alteración, y plasia, que es una formación. En resumen, es una alteración en el desarrollo de la articulación de la cadera, que está comprometida por dos estructuras, que son el acetábulo y el extremo proximal del fémur. Es interesante notar que el término de luxación de la cadera ha cambiado en los últimos años, en los últimos 15 o 20 años, por una razón muy sencilla, y es que muchos de los pacientes no nacen con la cadera afuera, o no nacen con la alteración y el desarrollo de las caderas, sino que se desarrolla durante el primer año de vida. Y es por eso que el término de luxación congénita de la cadera se ha cambiado por el displasia de la cadera en desarrollo. Y este abarca un síndrome muy amplio, que puede ir desde una cadera parcialmente cubierta, como lo que ustedes pueden apreciar ahí, cuya historia natural es la artrosis de la cadera. Recuerden ustedes que la primera causa de cirugía de cadera de mujeres jóvenes es la displasia de cadera no diagnosticada. Y también puede ser una cadera subluzada, en la cual hay una pérdida parcial de las relaciones articulares, como ustedes pueden apreciar en esa imagen. Y el peor de los escenarios, quizás el más dramático y que es muy evidente en el examen físico, es la cadera que está por fuera. Entonces, quiero que entiendan que el término displasia abarca estas posibles alternativas, que es una cadera parcialmente descubierta, una cadera que tiene inestabilidad pero que está en su sitio, una cadera que está parcialmente por fuera, subluzada, o una cadera que está luxada, una pérdida completa de las relaciones articulares. ¿Qué tan frecuente es este problema en Colombia? La verdad no se sabe, nuestra estadística es bastante deficiente. Se estima que en el mundo las caderas luxadas oscilan más o menos entre 1 y 35 por cada mil, yo creo que en Colombia va a estar más o menos en 10 o en 15 por cada mil. La displasia de la cadera es más o menos 1 en 100, la cadera inestable, el recién nacido, es decir, la cadera que uno ve maniobras de inestabilidad, es alrededor del 1% y lo que sí les puedo decir es que es un problema muy serio, especialmente en ciertos departamentos de Colombia. En Boyacá, por ejemplo, en Cundinamarca, en el departamento del Cauca y en Nariño es un problema verdaderamente indémico. Uno ve una cantidad de niñas, adolescentes que tienen un compromiso motor muy marcado con todas las implicaciones lúdicas que tienen en la infancia y con todas las implicaciones laborales y psicológicas que tienen en el adulto. Pues bien, ¿cuáles son los factores de riesgo? Probablemente muchos de ustedes ya los conocen, quizás el más importante es la presentación podálica. Por supuesto, es más frecuente en las niñas, los problemas, la displace, la cadera, el desarrollo es más frecuente en las mujeres por la razón y es que la elasticidad es mayor. Parece que las niñas tienen unos receptores para la relaxina que hacen que durante el primer año la cadera sea susceptible de entrar y salir de su sitio. Con frecuencia la historia familiar es positiva y como les venía contando, la ascendencia caucásica, hispánica, nativa, sudamericana porque no es un problema solamente de nuestro país, sino de toda la zona andina. Ustedes hablan con los bolivianos, con los peruanos, con los chilenos y es un problema verdaderamente indémico. Otro factor de riesgo es el embarazo gemelar, los primigestantes, los pacientes con oligodramios y los niños que pesan por encima de 3 mil gramos. Es importante notar que más o menos entre 1 y 10% de los pacientes con factores de riesgo tienen displace a la cadera, es decir, no todos los cuadricos lo tienen, pero eso es un signo de alarma para estar examinando a estos pacientes. Pues bien, el diagnóstico precoz, como ustedes saben, es tal vez el pilar más importante. Cuando uno trata a un niño con un arnés de paulic, las posibilidades de éxito son alrededor del 90 al 95% que queden curados en un tiempo muy corto. Cuando uno hace el diagnóstico al año, el 80% requiere de tratamiento. Y para uno lograr un buen diagnóstico, por supuesto, un buen tratamiento, requiere de dos circunstancias. Uno es el tamizado o tamización, el término tamizaje no es apropiado, lo estoy revisando en el diccionario de la Real Academia, el tamizado clínico y el tamizado radiológico. Creo que hay un consenso mundial en que todos los niños deben tener un examen clínico de las caderas, en eso voy a referirme a continuación, pero hay controversias sobre cómo es el tamizado por imágenes. Les doy un ejemplo. En Estados Unidos, por ejemplo, solamente le toman radiografía o ecografía de las caderas a niños que tengan anormalidades al examen físico o que tengan factores de riesgo. Lo mismo sucede en Canadá, en Austria, por ejemplo. Todos los niños se les toma una ecografía de cadera al nacimiento y la razón es porque tiene una epidemiología muy bien establecida, muy similar a la nuestra. Pues bien, en esta radiografía, pues ustedes pueden ver unas imágenes de una niña de tres meses con unas caderas lusadas después de tratamiento con el artes de pábrica. Los dos meses las caderas están reducidas. Ustedes pueden apreciar ahí, aquí las caderas están lateralizadas, aquí las caderas están reducidas. Esta es la olfología citracular mejora en un tiempo muy corto. Y eso es una cita de demostración de lo importante que es el diagnóstico y el tratamiento precoz. Lamentablemente, esto no es lo que suele suceder. Esta es la historia muy frecuente de las adolescentes que consultan por primera vez con dolor en la región inguinal y uno ve a algún grado de descubrimiento en las caderas que explican la razón de los síntomas. O quizá peor es esto, una mujer adulta, joven, que ha recibido tratamiento con secuelas de microcesa vascular, la hiatrogenia, el tratamiento de la displasia de la cadera. Es un problema verdaderamente serio. A veces es preferible las caderas no tratadas que las caderas inapropiadamente tratadas que conduce de manera inexorable a un reemplazo articular y unas cirugías muy invasivas, muy costosas para los sistemas de la salud y muy costosas para la vida laboral y, como ya dije, psicológica de los pacientes comprometidos. Hablemos un poco antes de las imágenes sobre la importancia del examen físico. El examen físico de las caderas es, por supuesto, un pilar fundamental del examen de todos los niños y puede tener hallazgos muy claros y muy significativos en las caderas luxadas, pero puede ser normal. De hecho, es normal en el 70% de los niños con displasia, el examen físico normal. Uno de los hallazgos que uno con más frecuencia busca es la limitación para la abducción. Hallazgo que no siempre es fácil cuando es un niño que está irritado, que está rellando, pero que tiene una sensibilidad de más o menos el 80% para diagnosticar las caderas que tiene algún grado de inestabilidad. En circunstancias normales, la abducción de las caderas debe ser del orden de 70 grados. Cuando uno abduce la cadera a menos de 70 grados, se considera que es una limitación para la abducción. ¿Por qué se produce este síntoma? Es un síntoma que suele aparecer en los niños después de los dos meses y es indicativo de inestabilidad. Cuando la cadera entra y sale de su sitio, el niño retrae sus tendores aductores y eso hace que haya limitación para la abducción de las caderas. Como les venía diciendo, la sensibilidad de las caderas subluxadas y luxadas con la maniobra de la limitación para la abducción es de alrededor del 80%. La maniobra de barro, seguramente ustedes ya la conocen, indica que la cadera es luxable y que la cadera entra y sale de su sitio. Es un hallazgo normal. En muchos niños, mejoras de tres semanas, a veces uno encuentra las caderas inestables. La maniobra de ortolani, que es la maniobra de la cadera luxada, en el cual uno siente que la cadera entra y sale de su sitio. Ahí ustedes pueden ver cómo el examinador abduce y abduce las caderas y siente cómo la cadera entra y sale de su sitio. Siempre es un hallazgo anormal, a diferencia de la prueba de barro, que puede ser normal durante las tres primeras semanas de vida del niño. Otros hallazgos, con frecuencia encuentra uno una asimetría en la longitud de las extremidades. Esto es lo que se conoce como el test de Alice. Si ustedes miran, aquí está la carita de la niña y uno dobla las extremidades y encuentra que una pierna está más corta que la otra. Esto es un signo de que es una cadera que está luxada y que se puede ver en otras cosas, como en el fémur cortocongénito o en unas anormalidades del extremo proximal del fémur. Los pliegues. Los pliegues es un hallazgo muy frecuentemente mal interpretado. La mayor parte de los niños con pliegues cutáneos normales del muslo son normales. Los pliegues que realmente tienen relevancia son los pliegues inguino-curdurales. Estos que ustedes pueden apreciar aquí. Estos pliegues del muslo, digamos que no tienen relevancia clínica y, repito, con frecuencia son mal interpretados. Al consultor ortopedista llegan con mucha regularidad de niños que tienen los pliegues asimétricos y que son normales desde el punto de vista clínico y radiográfico. Pues bien, el estándar de oro en todo el mundo para el diagnóstico imaginológico de las caderas es la ecografía dinámica de la cadera. Lamentablemente es un examen que requiere de una preparación. Lamentablemente requiere de unos equipos costosos y, tristemente, incluso en Bogotá no son muchas las personas que están preparadas para hacerlo. Yo creo que no hay más de 5 o 6 personas en la capital de nuestro país que lo puedan hacer. No conozco en Buenos Aires, pero también habrá bariólogos muy preparados, pero es un examen que es examinador dependiente. La ecografía de caderas no se le debe hacer a todo el mundo. Se le debe hacer a los pacientes que tienen factores de riesgo, perigracia, aquellos que vienen sentados, por ejemplo, que tienen historia familiar. Idealmente debe hacerse después de la tercera semana para evitar los falsos positivos en pacientes que tienen el signo de barro presente y siempre los pacientes que tengan el signo de barro presente. Es un examen, repito, que debe hacerse idealmente después de la tercera semana de vida para evitar el sobretratamiento y el sobrediagnóstico. Como decía, es un examen examinador dependiente, no produce radiación ionizante, tiene una ventaja grandísima con respecto a la radiografía de cadena y es que permite ver todas las estructuras cartilaginosas y permite ver en vivo la inestabilidad de las caderas. Personalmente yo la hago la radiografía de la cadera también, lamentablemente, pues yo les pongo los equipos, ni siquiera con el aval de algunas entidades en Bogotá para poder hacerlo, pero es el estándar de oro, que lamentablemente, repito, pues no tenemos a la disposición en Bogotá. Entonces, por eso tomamos en Colombia una radiografía de la cadera más accesible, es más económica, es más fácil de interpretar, a pesar de que, como les voy a mostrar a continuación, también tiene muchos sesgos, tiene unas grandes diferencias en su interpretación. De hecho, yo discrepo con muchas de las interpretaciones de los radiólogos, digamos que el punto de vista clínico suele ser muy diferente a los radiólogos, pero es como pediatras también lo tienen, en parte porque el juicio médico es una combinación de lo que uno ve al examen físico y las imágenes. Lo primero es una radiografía bien tomada. ¿Cómo es una radiografía bien tomada? Bueno, una buena proyección entre lo posterior de las caderas debe tener las siguientes características. Primero, deben verse los simétricos, como ustedes pueden apreciar aquí, y si ustedes trazan una línea imaginaria a través del cartílago otro radiado, que es esta estructura que ustedes ven aquí, y una línea que vaya por la parte superior de la mujer octuadora, que es esta, y otra línea que vaya por debajo de la tuberosidad isquiática, estas distancias deben ser más o menos iguales. Uno con mucha frecuencia ve que esas líneas no son iguales, o esta distancia que hay de esta línea a esta línea, es muy diferente, y eso quiere decir que la pelvis está inclinada, y eso se presta a falsas interpretaciones. Entonces, lo primero es que la radiografía está bien tomada. Adicionalmente, este protector floral, que es de plomo, ocasionalmente está inclinado hacia los lados, y con frecuencia no permite ver las estructuras de la articulación de la cadera. La medida más utilizada es el índice acetabular, realmente está mal llamado, debería llamarse un ángulo, porque un índice es una relación entre dos medidas, se debe llamar índices, se debe llamar ángulo acetabular. Es la medida formada por esta línea, que es a través del cartílago trirradiado, y una línea tangencial a la acetabula. En términos generales, los niños nacen con 31, más o menos 3 grados, disminuye un grado por mes, debe tener 25 grados, más o menos a los 6 meses, y al año debe tener menos de 25 grados. Lamentablemente es una mala medida, tiene una gran variabilidad interobservador, incluso intraobservador. Si uno traza a esta línea con un lápiz más grueso, si traza a esta línea con un plástico más abajo, entonces digamos que no tiene mucha utilidad práctica. Y lamentablemente, a través de los años, es la medida que todo el mundo reconoce más. Si uno ve, incluso las mamás, si fueran en las consultas externas, le dicen, no, es que mi hijo tiene un índice de 33, si mi hijo tiene, realmente, repito, no es una medida muy fidedigna por su gran variabilidad. Esto es el índice acetabular, o el ángulo acetabular, lo más llamado índice acetabular. Uno no debería trazar la línea por encima de los acetabulos para permitir mirar la configuración de los mismos. Estos otros arcos, que son frecuentemente utilizados, es el arco de Shetton, en el cual uno traza un arco que vaya aquí de la mujer obturador al extremo proximal de la metáfisis del fémur, debe ser continuo, se pierde su continuidad cuando la cadena está luxada. Otro, que este es el arco de Calme, que sirve para ver si la cadena está lateralizada. Son medidas muy prácticas, muy útiles, y gruesas, digámoslo, para terminar si una cadena está subluxada, circunstancia que no es fácil en un niño de cuatro meses. Este arco debe ser continuo y este arco debe ser continuo. Lamentablemente, tampoco son buenas medidas, porque si el niño tiene su cadena rotada externamente, puede estar interrumpido el arco y puede conducir también a un falso positivo. Otra estructura frecuentemente utilizada en la radiología de las caderas para el diagnóstico de la desplaza de cadera de desarrollo es la imagen contra lágrimas. Si a ustedes le ponen poesía, esto es lo normal en un niño de tres años. Está formado por dos estructuras, una parte interna y una parte externa, y debe estar acostada en la parte interna. Cuando la cadera no está bien desarrollada, esta está en forma de B y es quizás el principal signo a largo plazo del pronóstico bueno en una cadera. Si uno después de tratar un niño tiene una buena imagen contra lágrimas, digamos que puede estar bastante tranquilo de que el pronóstico va a ser bueno. Ustedes pueden analizar aquí, por supuesto, este acetábulo es diferente a este. Si uno trae aquí el ángulo, acetábulo es diferente a este. Fíjense ustedes que la epífisis proximal del fémur tiene una morfología diferente al otro lado. Esto es algún grado de necrosis vascular, es una cosa ya androgénica durante el tratamiento. Y les ilustra a ustedes la cantidad de sutilezas que uno tiene desde el punto de vista radiográfico para el diagnóstico y la evaluación a largo plazo de la displasia de la cadera de desarrollo. Esta es una medida que a mí personalmente me gusta mucho y que está explicada en el libro de la ortopedia infantil que publicamos en el Instituto Roosevelt, última edición en el 2015, en la que explicamos con detalle este índice que se llama el índice de Smith. El índice de Smith consta de los siguientes elementos. El primero es una línea vertical que se traza por la mitad de las índices púbicas como ustedes pueden apreciar aquí, esta línea azul. La segunda línea la traza uno por el borde súper externo del acetábulo que ustedes pueden apreciar aquí. Y hay una tercera línea intermedia que se traza en la parte interna de la metáfisis del fémur. Esta línea forma dos áreas que son esta que ustedes pueden apreciar aquí, perdón, esta distancia que está aquí y esta distancia. La relación entre estas dos líneas, la relación entre A y B, debe ser de más o menos 0.9. Si uno tiene esa medida, es una medida muy federina de si la cadera está lateralizada y pienso que es más útil que el índice de tabular, más útil que el arco de caldera y más útil que el arco de shenton y tristemente muy poco utilizada. Creo que es una medida práctica que yo, señor presidente, y creo que los pediatras también podrían ser de gran utilidad. Repito, la relación B sobre A debe ser menor de 0.9. Si es mayor de 0.9, me indica uno que la cadera está lateralizada. Pues bien, este es el flujo de tratamiento que se utiliza en la mayor parte del mundo para el diagnóstico de la displasia de la cadera en desarrollo. Tiene en cuenta el examen físico, si son normales o anormales, ojo, muchos niños con displasia de cadera pueden tener un examen físico normal. Entonces, si hay factores de riesgo, esto es lo que hacen en todas partes del mundo, entonces, dejan así, examen físico normal, ojo, a punta de examen físico. Si hay factores de riesgo, uno ultrasonido a la cuarta o sexta semana y rayos X a la tercera semana. Y aquí es donde se diagnostican muchos pacientes, pero aquí se pierden muchos pacientes. Entonces, pienso que, yo también hice práctica, parte de mi entrenamiento en Estados Unidos, es una medicina que si es muy costosa, deja de ser la medicina ideal. Muchos pacientes hayan tenido el reemplazo de cadera simplemente por estar entre este grupo de los pacientes que no tenían factores de riesgo, que tenían examen físico normal y que se pasaron. Y que consultan a los 30, 40 años, típicamente la mujer joven, con una agogera, con un dolor y eso es una circunstancia. ¿Qué se pasó? ¿Qué pasa cuando hayan los normales? El barro positivo, en menores de tres semanas, pues uno no hace nada. Ultrasonido, si persiste después de la cuarta o sexta semana y siempre que hay un signo ortolánico, es el principio que la cadena sale en su sitio, entonces ahí sí empieza el tratamiento, con un artes de public. No voy a entrar en detalles, eso voy a entrar en detalles, creo que sería motivo de otra charla. Pues bien, ¿qué hay publicado al respecto? La mayor parte de los trabajos de talizado, de screening, realmente no son nuevos. Está esta publicación de la USPSTF, que es Preventive Services Task Force, que en Estados Unidos son un grupo de biólogos que se reúnen para determinar si alguna intervención es costo efectivo o no. Y ellos, como dicen ahí, concluyeron que el 60 o el 80% de las cadenas del recién nacido, identificadas mediante un examen físico, y más del 90% identificados por ecografía como anormal o sospechoso para desplazos de cadena, se mejoran espontáneamente y no requieren intervención. Suele pasar, aunque hay algunos que no se mejoran y terminan, como ya les decía anteriormente, en un tratamiento quirúrgico. Ellos también dicen que la evidencia es insuficiente para recomendar el talizado de rutina en la displazia de cadena en niños como medio para prevenir los resultados adversos. Entonces, esta otra publicación de la USPST 2009 dice, talizamos o no talizamos, un análisis de decisiones para determinar si se debe hacer talización universal. El talizado tiene un problema grande. Si yo a todas las personas de este auditorio les topáramos una resonancia cerebral, seguramente interveniríamos a los de los cirujanos muchos cuando realmente no tenemos síntomas. Y el gran problema de la tamización es ese, que uno hace sobre diagnóstico y por supuesto hace un sobre tratamiento. Pues bien, este estudio planteaba tres posibles alternativas. Un grupo que era sin tamización, un segundo grupo que les decía una tamización universal, tamización universal quiere decir que se la aplican a todos, y un tercer grupo, que a la postre fue lo que ellos terminaron haciendo y es lo que hacen hoy en Estados Unidos y en Canadá, hacen una tamización universal con el examen físico, pero solo el ISO selectivo de la ecografía para los recién nacidos considerados de alto riesgo. O sea, ellos examinan a todos los niños en el examen físico y solamente le hacen una ecografía a los que tienen anormalidades al examen físico o los que tienen factores de riesgo. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la crítica que se le dé a eso? Que los grupos de pacientes que tienen examen físico normal, como son el 70% de las displasias de la cadera, se quedan por fuera. Entonces, ¿justifica ser una tamización universal en Colombia? Que es el objetivo de esta charla para la verdadera respuesta. Primero, ¿la incidencia es alta? ¿Cuánta? No sabemos. Para los que hemos tenido oportunidad de hacer brigadas de salud en el Cauca, o yo estuve yendo durante varios años a Huila, era sorprendente uno ver 30 o 40 niños haciendo, niñas adolescentes, haciendo fila para la cirugía de las caderas. No sabemos cuál es la incidencia en Colombia, lamentablemente, nuestras estadísticas aquí son informales y por supuesto son imprecisas. Segundo, no todo el mundo tiene acceso a pediatra o a ortopedista infantil para la valoración de las caderas, entonces hay una valoración inadecuada. Tercero, casi todo el mundo con todas las limitaciones administrativas de las EPS llegan tarde a consulta, los diagnósticos suelen ser tardío. Y cuarto, quizás lo más perverso y lo más ingrato es que el 70% de los niños, y eso lo repetí a través de mi charla, de los niños con despacio de la cadera tienen un examen físico normal. En el Roswell donde yo trabajé muchos años, 20 años traje el Roswell, ya me lo dije, estoy solamente en la cadera infantil, hemos visto con sorpresa ya casi no operamos caderas y la razón es porque estamos haciendo un tamizado universal, es una política del capítulo de la ortopedia infantil de la sociedad coronaria de ortopedia. ¿Cuál es el problema de hacer tamizado? Los costos, pero los costos son mucho más, es mucho más barato tomar una radiografía simple en cadera que someter a alguien a un reemplazo en cadera con todas las limitaciones que esto implica desde el punto de vista del gasto de un país. La radiación, que es un argumento que las personas tienen, eso no irradia a nada. Yo alguna vez hice una búsqueda sobre qué implicaciones podría tener tomar una o dos radiografías de cadera durante el primer año en un niño y no hay ninguna evidencia que muestre que esto pueda tener un mayor riesgo de leucemias o algún tipo de neoplasias, por supuesto la radiación no es buena, pero digamos que eso no es un argumento, es un argumento para muchos extranjeros que se escandalizan cuando saben que nosotros vamos a hablar de caderas. Pero quizás el principal problema es el sobre tratamiento. Cuando uno no sabe interpretar todas estas imágenes radiográficas que les mostré anteriormente, pues es muy fácil decir que todos los niños tienen displasia de la cadera. En mi consulta de cada 10 niños que vienen con diagnóstico de displasia de la cadera, uno realmente tiene displasia. Y la razón es que quizás personas no muy entrenadas y especialmente los ortopedistas que no están dedicados a la parte de la ortopedia infantil, es muy fácil poner un aparato a todo el mundo y los aparatos pueden tener diatrogenia, no puede ser una necrosis vascular, además de los costos que esto implica, costos innecesarios. Entonces, ¿cómo minimizar el sobre tratamiento? Entonces, tomar una radiografía más o menos al cuarto o sexto mes, no antes, si uno toma una radiografía antes en un niño de dos o tres meses, tienen tanta estructura cartilaginosa que probablemente va a tener el carácter en un país clásico cuando no lo es. Tener un ecografista experto, eso es una, yo pienso que las ecografías las deberíamos hacer los ortopedistas, yo estoy haciendo los trámites necesarios para poder hacer la ecografía de mis pacientes en mi consultorio, tener una imagen global del examen físico del niño con sus antecedentes y lo poder ver de manera dinámica es una absoluta maravilla. Usar el índice de Smith que les mostré anteriormente y que está muy bien explicado en nuestro libro de ortopedia infantil que publicamos hace algún año y hacer un seguimiento clínico e imaginalógico periódico. Es una pregunta que me hacen frecuentemente, uno toma una radiografía al niño cuatro meses, si la radiografía es normal, si el examen físico es normal y el niño no tiene alto riesgo no hay que volverle a tomar una radiografía nunca. ahora, si uno tiene dudas en las imágenes diagnósticas, si es un niño que una mamá tuvo una displasia en la cadera, que fue podálico, pues no está de más tomar una radiografía un par de meses después por aquello que la displasia no es un problema congénito sino que es un problema del desarrollo y si el niño tuvo una displasia en la cadera pues eventualmente hay que hacer controles periódicos. ¿Cuál es el paso a seguir? Definir bien qué es displasia en la cadera. La displasia es un término etéreo, es muy fácil de identificar en las caderas luxadas y subluxadas pero muy difícil de diagnosticar en algunos pacientes como les mostré anteriormente con todas las filigranas que les mostré en los hallazgos radiológicos. Deberíamos hacer estudios de incidencia y prevalencia pero para eso hay que tener una buena definición. Debemos entrenar a médicos y personales en salud del talizado clínico, el examen físico es fundamental. Yo con esta charla no quiero quitarle relevancia al examen clínico. El hecho de que 70% sean tan vales no quiere decir que no sea importante. Y por ahora la recomendación de la Sociedad Colombiana de Autopedias es hacer un talizado universal en todos los niños. Ojo, todos los niños son sexo masculino y sexo femenino. Entonces, creo que con eso ustedes se van a evitar un problema muy grande. Yo he visto colegas pediatras que alguna vez omitieron y tomaron la rematía a un niño y créanme que puede ser un problema muy serio incluso médico legal que se le pase a uno una displasia de la Cadena de Desarrollo. Muchísimas gracias por su atención y los veré ahora en la siguiente sección. ¿Cómo están? No le han dado merienda, no. Después de bien la merienda, uy. Bueno, nuevamente buenas, gracias por la invitación. Como entendieron todo lo que dije anteriormente, entonces ahora es mucho más práctico. Ok, lo primero que tienen que mirar es que se llama lectura interpretada del antivibramo. ya no es interpretación del antivibramo. La interpretación del antivibramo era que antes uno decía ¿qué antibióticos tiene? Le voy a poner lo que más no se utiliza, ¿no? Vipiracinata sobatana. Entonces, ¿tiene vipiracinata sobatana? Ok, miremos para ver si es sensible o si es resistente. Eso es lo que se hacía antes. O, y este es un aviso parroquial y es una sugerencia, por favor, no le digan al laboratorio si están usando métodos automatizadores y no vayan al laboratorio y decirle pero nosotros le estamos poniendo tal antivibramo y ustedes ni siquiera le testearon, ni siquiera salen el antivibramo del antivibramo que le estamos poniendo. No se les ocurra decir eso, por favor, porque quedan como un zapato. ¿Saben por qué? Porque los aparatos automatizados les suprimen las resistencias naturales o los antibióticos que no tienen que usted use. Así que pendiente con eso, ¿de acuerdo? Bueno, así a simple vista pareciera que son la misma o un poquito ahí de diferencia esta diapositiva es para decirles que no todos los pacientes se manejan lo mismo. Nuevamente, hay que estratificar y diferenciar cada paciente o sea que tengan la misma patología. No son lo mismo y ustedes van viendo que no van siendo lo mismo. ¿De acuerdo? Así sea que tengan la misma neumonía, la misma infección del piel y tejido blanco, la misma infección intradominal, no es lo mismo porque hay diferencias con relación a factores de riesgo, a hemodinamia del paciente, a resistencia, a muchas más cosas. ¿De acuerdo? Esas diapositivas ya las vieron, estos son nuestros bichos que hay que tener en cuenta y esto era lo que se hacía antes, ¿no? Que uno miraba en el antiviograma que era sensible y si era sensible uno decía síguelo poniendo porque está sensible. Ojo, que ahora no es así. Puede ser sensible y nunca se lo tienes que poner. ¿De acuerdo? O es intermedio y uno dice bueno, intermedio está en que sí y en que no. Y resistente, uno dice resistente, cambia así. Ojo, esto es desaprender y otra vez volver a aprender. El hecho de que sea resistente no quiere decir que no lo pueda poner, sí puedo poner el antiviótico. ¿De acuerdo? Por eso es que antes esto era interpretación del antivograma. Ahora es lectura interpretada del antivograma. ¿Qué significa eso? Esto es lectura interpretada del antivograma. Esto era lo que hacíamos antes, mirar las S, las I y las R. A partir de ahora ya ustedes no serán buscadores de S ni de I ni de R. ¿De acuerdo? Ahora lo que hay que hacer es esto más deducir fenotípicamente la resistencia para poder inferir cuál es el mejor esquema de tratamiento para ese fenotipo de resistencia. Pero ya no es. ¿De acuerdo? Para eso necesitamos cuatro pasos. ¿Sí? El primer paso es la identificación correcta del microorganismo. Eso depende de su hospital. La mano derecha izquierda, el pie derecho izquierdo de un hospital que tenga unidad de pedo intensivo y pacientes críticos es el laboratorio. Y ustedes tienen que integrar a la del laboratorio a sus rondas. Porque entonces ustedes empiezan a decir le tomamos los cultivos y resulta que llevan cinco días y ni siquiera lo han reportado. O mandamos el material purulento. Miren, le mandamos el bus y aquí este bendito laboratorio no crece nada. ¿De acuerdo? Ojo, porque hay muchas cosas del laboratorio. Hay una nueva guía de microbiología del 2018 que sus primeras tres páginas es calidad de toma de la muestra e interacción con bacteriología. Si ustedes no tienen integrada a bacteriología igual. Y si ustedes no van allá ni ellos van acá menos todavía. Entonces uno puede tener como les dije métodos manuales para identificación que se duran sus años en saber qué es o métodos muy sofisticados como por ejemplo Malditov. Ok, por ejemplo si ustedes están teniendo aislamientos de cándidas como Emuloni, Glavrata, Crusade, Guillermondi o Lusitania ojo porque esas cándidas pueden ser cándidas Auris que no son detectadas por los métodos automatizados y les están confundiendo las cosas porque los métodos automatizados no los pueden identificar y Auris es un problema a nivel mundial. O tener secuenciación por ejemplo microarray, hay muchos que tienen firma ray y eso es algo que es ventajoso en este momento. Siempre que el laboratorio siempre que el laboratorio les diga CELS que va creciendo un coco gran positivo enseguida ustedes les tienen que decir al laboratorio dime cómo está la catalasa ¿de acuerdo? Si la catalasa está negativa lo más probable es un estretococo entonces por ejemplo la paciente que les mostré ahorita en el hemocultivo ha crecido un coco gran positivo y le dijimos la catalasa como está negativa inmediatamente usted dice eso no es estafil estretococo tiene 14 meses una neumonía lo más probable es un neumococo entonces catalasa negativa se va para el grupo de los estretococos que puede ser alfamolítico metamolítico o gamemolítico si ustedes tuvieran un neonato de acuerdo que tuviera una ascensión neonatal temprana o tardía y resulta que es un coco gran positivo catalasa negativa van a presentar en un estretococo agaláctico no van a pensar en un neumococo ¿de acuerdo? pero si le dicen que la catalasa es positiva inmediatamente usted le dice al laboratorio dime cómo está la coagulasa si la coagulasa es positiva eso es un estafilo agro ¿de acuerdo? entonces es ahí donde usted dice ok es un estafilo poco agro puede ser sensible o puede ser resistente así vamos ¿de acuerdo? entonces con relación a esto el segundo paso que tiene que ver con el cuarto paso es conocer resistencia natural y adquirida ¿se acuerdan? que yo les dije yo los admiro porque ustedes como escogen antibióticos ¿se acuerdan? vayan sumándole todo lo que hicimos de la charla anterior a esto conocer resistencia natural y adquirida y lo otro es que antibióticos son las claves para determinar resistencia ¿ustedes acuerdan que en 1928 el doctor Fleming decluyó la penicilina? ¿quién quiere saber resistencia bacteriana? ¿nadie? ¿quién quiere saber resistencia bacteriana? ok se van a aprender este arbolito que les voy a decir si ustedes conocen este arbolito saben resistencia bacteriana ¿de acuerdo? entonces en 1928 se creó la penicilina y miren para qué se creó primero para el estafilo aureus se purificó ¿de acuerdo? y miren que hasta el 40 y algo se empezó a utilizar en los primeros pacientes entonces aquí tenemos la penicilina 1940 comercializada para usarse en los estafilos aureus ¿de acuerdo? ustedes están viendo la fecha 7 de septiembre del 2017 ok siempre que ustedes tengan un cultivo siempre tienen que mirar fecha en que se produjo el tipo de cultivo de donde es la muestra si es sangre si es secreción si es ¿cómo se llama? hueso tejido ¿qué es? el bicho que le están reportando y después se empieza a mirar este pero ahorita les quiero mostrar que es un estafilo aureus y como yo interpreto este estafilo aureus ¿de acuerdo? siempre tienen que mirar que al principio de los años 40 se creó la penicilina para él entonces lo primero que tengo que mirar es eso y miren ese estafilo aureus miren sensible a ampicilina y sensible a penicilina 2017 ¿qué antibiótico le van a poner a este paciente? penicilina ¿ustedes se creían que uno puede manejar un estafilo aureus con penicilina cristalina? con penicilina cristalina ¿de acuerdo? entonces el primer marcador que ustedes tienen que ver en estafilo aureus es ampicilina y penicilina así eran tratados los estafilos con cuaureus en los años 40 ¿de acuerdo? ahora ¿qué pasó? eso en los 60 la primera cepa de estafilo resistente a penicilina adquirió un mecanismo de resistencia ¿cómo identifico yo que adquirió un mecanismo de resistencia que se llama penicilinasa contra la penicilina? siempre que ustedes tengan un antibiograma siempre miren fecha ¿de dónde es? miren que es hemocultivo el germen la hora en que creció ok todos los estafilococobros la mayoría crece entre 12 a 36 horas por eso que el cultivo que no tenga un cómodo positivo como estafilo a las 36 48 horas no va a estar no va a estar y por lo tanto quítenle la vancomicina ¿de acuerdo? el hemocultivo tiene un valor predictivo de valor predictivo positivo del 90% a 95% o sea que si no sale en el hemocultivo si no crece en el hemocultivo no se les ocurra decir este no creció poco no va a crecer tienen que quitarle la vancoma porque no hay crecimiento de estafilo ¿de acuerdo? ahora miren ese estafilo ¿qué van a ver primero? ampicilina y penicilina y aquí le estoy diciendo que adquirió un gen que se llama Black esto es el gen de penicilinasa entonces eso eran los años 40 cuando los estafilos fueron siendo resistentes a penicilina ¿qué creó la industria? las penicilinas antiestafilocósicas ok entonces eso fue lo que creó la industria miren las penicilinas antiestafilocósicas en los años 60 son estas penicilinas antiestafilocósicas onceacilina meticilina y onceacilina y se morían los estafilos yo les dije si ustedes saben que está bonito salen resistencia bacterial entonces si ya yo les estoy poniendo estas penicilinas antiestafilocósicas ¿qué creen? ¿qué va a ser el estafilo? ¿se va a quedar sentado? ¿se va a hacer? entonces ¿qué hizo el estafilo? su principal PVP es la PVP2 o sea su columna vertebral ¿de acuerdo? contra él van los antibióticos y lo matan como por ejemplo la penicilina y las penicilinas antiestafilocósicas onceacilina meticilina allí se pega en la PVP2 ¿qué hizo el estafilo? adquirió un casel cromosómico casel cromosómico que se llama casel cromosómico del estafilo que se llama MEC-A ¿qué hizo este casel cromosómico? cambió la PVP ¿lo ven? esta PVP2 por una PVP2A inmediatamente es resistente a todas las penicilinas antiestafilocósicas ¿de acuerdo? ¿y cómo sé yo que este germen adquirió este casel cromosómico y está procesando ahora una PVP2A y por lo tanto es resistente a la penicilina antiestafilocósica? tienen que mirar siempre la cefositina en el antibiograma si la cefositina es positiva resistente tiene un casel cromosómico metido y es resistente a todos los penicilantamientos ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿vamos bien? ya viene el refrigerio tranquilos entonces miren esta pilo ¿en dónde creció? hemocultivo ¿en cuántas horas? 11 horas ¿de acuerdo? ahora ¿qué es un estafilo? ahora miro ¿qué es lo que tengo que mirar primero? míralo penicilina en plan penicilina si yo tengo eso ¿con qué lo trato? con oxacilina ahora miro la oxacilina resistente o ser resistente a oxacilina no quiere decir que sea un medicilino resistente es como si yo ahorita aquí con todo el respeto a ustedes aquí deben de haber algunos degenerados ¿de acuerdo? eso quiere decir que tienen un perfil un poquito más de resistencia que otros algunos más bajos y otros más altos eso es lo que les quiere decir dentro de una población bacteriana de estafilo hay unos que tienen una concentración mayor y necesitan mayor concentración de oxacilina y por eso se muestran resistentes pero nunca la oxacilina me está diciendo que tengo un casete cromosómico metido y que por eso ya estoy cambiando mi PPP eso lo determino con cefositina ahora miren la cefositina ¿qué dice cefositina? positivo o sea que tengo un casete cromosómico metido ya cambié mi PPP2 por PPP2A y soy resistente a todos los beta-alactámicos ¿se acuerdan de la charla anterior? es un paciente bacterémico con un estafilo y que ahora es resistente a metisilina ¿qué antibióticos le van a poner? antibióticos hidrofílicos ¿se acuerdan? con volumen de distribución bajo que se queden en el espacio vascular ¿cuáles son esos? glucopéctidos beta-alactámicos y amino glucosa ¿se acuerdan? la grafiquita ahora tengo un germen que es resistente a todos los beta-alactámicos o sea que los beta-alactámicos no los voy a usar ¿qué me quedan? los glucopéctidos entonces ¿qué van a mirar después? la van ¿cierto? miren entonces tengo un casete cromosómico metido y es un germen ¿qué miro? la vancomicina miren ahora se va viendo el numerito ahora la vancomicina ¿cómo actúa? ¿tiempo por encima de la concentración? área bajo la curva ahí sí voy a mirar y los voy a calificar si prestarán atención a la charla área bajo la curva ¿sí o no? área bajo la curva sobre la concentración auditoria mínima y el área bajo la curva sobre la concentración auditoria mínima que es su efectividad siempre tiene que ser por encima de 400 ¿de acuerdo? el área bajo la curva de la banca es 400 yo la divido entre la concentración auditoria mínima siempre tiene que darme 400 esa es su efectividad en valteremia ahora pongan 400 entre 2 ¿cuánto le va a dar? 200 o sea perdió efectividad la banca y ahí le dice que es sensible ya están viendo por qué es el numerito entonces no le vas a poner banco a este paciente no le vas a poner banco que está aprobado por la FDA en valteremia por esta fila ¿cuáles son las antideces que están aprobadas en valteremia por esta fila? el quiso hablando bien banco y tactomicina no más en valteremia por FDA entonces uno va a buscar los antideces que tiene para decir ¿de acuerdo? ahí nos vamos metiendo ¿sí o no? estamos aquí ahora miren banco ahora miren es también es de 1 o sea ¿se acuerdan? es de 1 o sea que si yo divido 400 entre 1 me da 400 o sea puedo usar banco ¿se acuerdan? entonces este es un medicino resistente como es valteremia tengo que usar antibióticos hidrofílicos dentro de están los beta-lactámicos los amila glucosidos los glucopétidos pero como es resistente a todos los beta-lactámicos me quedan son los glucopétidos por eso tengo que mirar siempre la banco la banco su efectividad es área bajo la curva sobre la misma siempre es por encima de 400 entonces en este paciente era 400 entre 1 me da 400 o sea que ahí voy seguro ¿cuándo le tengo que pedir niveles cercos a la banco? entre la cuarta a quinta a dos acuerdos ahora ahora miren infección de piel y tejidos blandos leonato bacterium ahora miren el hemocultivo acuérdate hemocultivo y catétero tiene una bacterium asociada a catétero que es un estafilo agua ¿qué tengo que mirar? miren o sea acilino resistente ¿es un metocilino resistente? no ¿qué tengo que mirar? sefocitina ahora sefocitina es negativo ¿es un metocilino resistente? no es un metocilino sensible ¿con qué lo vas a manejar? con olsacilina o con cefasolina ¿cuál es el mejor antibiótico para un metocilino sensible? olsacilina el estafilococco produce cuatro beta-alta masa A, B, C y D la A y la C aniquilan a estos antibióticos de menor a mayor menor a olsacilina mayor a cefasolina mayor a piperacina mayor a cefasolina y le siguen los calpapeles ¿cuál es el mejor antibiótico para un estafilo sensible? olsacilina ¿de acuerdo? miren dosis altas de olsacilina o cefasolina estamos aquí entonces siempre que ya ustedes hayan mirado los G, B, A la resistencia a olsacilina la cefositina la banco ¿qué más miro en un estafilo? eritromicina miren que aquí dice resistente y clindamicina como a muchos les gusta la clindamicina yo sé que a ustedes no miren resistente eritro y resistente clinda ¿eso qué me está diciendo? que tengo un D-test positivo y no puedo usar clinda así sea que aquí me diga que es sensible y no resistente nunca puedo usar clinda ¿por qué? este es el D-test se llama D-test porque formó una D ¿lo ven? D enfrento a eritro con clinda si la eritro es resistente así sea que la clinda sea sensible cuando se enfrenta con esto se extrapola la resistencia o se induce resistencia de eritro a clinda y se formó una D achata el lado y se formó una D D-test positivo no puedo usar clinda ¿y esto por qué? porque los la clinda micina y los macrólidos actúan en el mismo sitio ¿de acuerdo? en el mismo sitio entonces si hay resistencia a dos macrólidos se va a extrapolar a la clinda ustedes tienen que mirar que no haya resistencia aquí neonato valterémico nuevamente hemocultivo estafiloabro ¿qué miro? gemblar gemblar o sea que tiene penicilinasa ¿de acuerdo? ¿qué más miro? resistencia a ausacilina para saber si es un medicinido resistente tende a ser positiva positivo eso quiere decir que es un milsa ¿qué miro? entonces como está en hemocultivo la vanco la vanco es de uno o sea que puedo usar vanco entre la cuarta quinta o dos se pide un nivel escérico ¿qué más? miro eritro resistente clinda resistente o sea que tiene un D-test positivo ¿de acuerdo? o sea tiene un M-D-ML-C-B ok estamos aquí ¿no? ¿ustedes creen que el estafilo es cualquier cosa? ¿sí o no? ok entonces este estafilo que ya tiene que hacer cromosámico B-A y que ahorita su principal P-B es la 2-A y no la 2 él como sabe que ahora lo están combatiendo con banco lo que hace es cambiar la P-B-B a una P-B-B 4 o 3 o 5 eso es lo que está haciendo ¿y saben cuál es el mecanismo de resistencia? ¿cómo lo pueden detectar ustedes? son las cepas que se llaman BORSA o MOZA y si ustedes no saben esto se les pasa por alto el que no conoce es como el que no viene y los pacientes se enferman de lo que el médico sabe ¿de acuerdo? entonces ¿cómo lo pueden detectar? miren 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 eso miren resistente a oxacilina miren el test de esa positiva negativo o sea que es un probable metecilino sensible nuevamente no es interpretación de antibiograma es lectura interpretada del antibiograma tienes que interpretar lo que el bicho te está diciendo y miren ahora la MIS de banco lástima que los de atrás no vean tanto miren la MIS de banco de 8 siendo un metecilino sensible ¿cómo va a tener un metecilino sensible en la MIS de 8 siendo un MIS es lo que están haciendo ahorita los de esta firma ensanchando la pared y utilizando otra PVP diferente que es la 4 son resistentes a banco mayor mortalidad pero tú crees que soy sensible a oxacilina me pones oxacilina y te va mal entonces esto es lo que te está haciendo si su laboratorio entonces que tiene que tener ustedes en su hospital un infectologo ¿sí o no? ¿sí o no? vale porque los bichos no son cualquier cosa ¿de acuerdo? entonces eso cada vez tiene que estar más recargado y eso que son los gran positivos ahora se imaginan los gran negativos entonces cuando el laboratorio le diga que tengo un vacilo gran negativo siempre pregunte si es un fermentador o no fermentador si es un fermentador lo más probable es una enterobacteria pero si es un no fermentador siempre pídanle la oxidasa si la oxidasa es positiva es una pseudomonas si es oxidasa negativa es una antibacteria es una trofomona ojo que hay algunas enterobacterias que son no fermentadoras como salmonea ¿de acuerdo? entonces usted tiene un paciente con una enfermedad falsiforme que tiene un mielocultivo positivo o un no fermentador no van a pensar que es una pseudomonas es una probable salmonea ¿de acuerdo? esto es una diagrama de un vacilo gran negativo ¿de acuerdo? háganme cuenta que es este mismo salón este mismo salón aquí está el salón este es esto se llama porinas esta estructura que está aquí se llama porinas es la puerta que está aquí ¿de acuerdo? esto que está aquí es el antibiótico miren que hay este y este este tiene mayor tamaño molecular o peso molecular que este ¿qué puede hacer una bacteria para que este antibiótico no entre? cierra porina si el antibiótico estaba así ahora la cerré cerré la puerta nadie entró entonces si yo estoy así de gordo o son 100 que quieren entrar aquí y cierro la puerta no van a poder entrar ¿de acuerdo? lo primero cerré la porina estas sillas son las pvp las pvp cada germen no tiene una sola pvp puede tener múltiples pvp pero hay una pvp principal por ejemplo para el estafilo es la 2 para el para el por ejemplo acinetobacter o enterocopo es la 5 para la pseudomonas es la 3 y así ¿de acuerdo? estas son las sillas usted entró por esta puerta y se va a querer sentar usted entró por esta puerta y se va a querer sentar este es el espacio que es este espacio que está aquí que se llama espacio periplástico resulta que yo ahorita monto aquí francotiradores normalmente francotiradores esperando que usted pase por esa puerta para quererse sentar esos francotiradores son estos que son la deita la tamasa ¿de acuerdo? entonces te imaginas que yo ahorita tenga mil francotiradores aquí cierro la puerta y antes entraban 100 soldados pero ahorita entra uno solo con 100 francotiradores te aniquilo te acabo ¿de acuerdo? pero además de eso ¿ustedes saben quiénes son los más inductores de francotiradores? quiero saber ¿ustedes saben? ¿quién es? Cetriasona es el mayor inductor de francotiradores ahora te digo tú vas a entrar pero sin zapato y el piso está enabonado y corre para sentarte entonces tengo aquí mil francotiradores te cerré la puerta te puse a correr y por eso los antibióticos son suiteriones en forma de bala y tienen otras estas características que si ustedes no saben miren lo que hice suiteriones ¿de acuerdo? para ser mejor y correr y alcanzar la PVP pero resulta que si tú quieres alcanzar la PVP te puedo agarrar por el brazo y te saco por aquella puerta que se llama bomba de flujo entonces quisiste pasar a sentarte y te saqué por bomba de flujo ¿saben ¿saben quiénes son los antibióticos más inductores de bomba de flujo? sí proflonsacina díganselo a los burólogos sí proflonsacina ¿de acuerdo? ahora lograste pasar ahora te cambié la silla te quité la silla cuando tú te ibas a sentar eso es cambio de PVP entonces un gran negativo te puede hacer bloquear corina producir petalactamasa bomba de flujo y cambio de PVP en el mismo momento esto está duro ¿sí o no? está duro ok entonces ¿qué tienen que saber? todas las esterichas coli del mundo son sensibles a los antibióticos todas las esterichas coli del mundo son sensibles a los antibióticos te digo está hablando como raro no me he tomado nada solamente agua ¿vale? ¿por qué todas las esterichas coli del mundo son sensibles a antibióticos? porque producen esta petalactamasa que se llama tipo C pero que ellas no pueden expresar ¿saben por qué no pueden expresar? las petalactamasas son obreros que normalmente en una bacteria sacan el escombro cuando la bacteria se divide ¿de acuerdo? usted partió este va a hacer una división por aquí y el escombro que cae ese obrero lo saca esas son las petalactamasas normalmente ahora usted le pone un antibiótico a una bacteria la rompe en mil pedazos entonces si yo nada más tengo un solo obrero no va a poder con todo eso tiene que llamar más obrero por eso es que el mayor inductor de petalactamasa es cetriasona y ustedes son fascinados en poner el antibiótico ya tiene PCR negativa no le subió la PCR ¿y cómo está clínicamente bien? no dale dos días más ¿de acuerdo? entonces ¿por qué no puede producir petalactamasa? porque tiene que pasar por una gestación este residuo que es el escombro cuando se rompe la pared ella lo recicla nuevamente ¿de acuerdo? entra el citoplasma lo recicla y quien lo lleva es la petalactamasa ¿saben por qué el esterista coli no es resistente? porque no tiene este paso aquí y por lo tanto no puede llevar nuevamente acá por eso todas las esteristas coli son sensibles antibióticos siempre que usted vea una esterista coli es porque adquirió un mecanismo de resistencia pero no es porque lo tenga ella naturalmente ¿de acuerdo? mírenlo se las presento esterista coli sensible a todos los antibióticos a todos así deben de ser ¿de acuerdo? ahora todas las clensielas del mundo todas las clensielas del mundo son producturas de una penicilinasa ¿cómo soy yo que producen penicilinasa? ¿se acuerdan del acolito? no puedo verla ahora pero esto ya está terminando Dios el arbolito es este aquí veíamos por la penicilina penicilina es antiestafilocósica y aparecieron los gran negativos cuando aparecen los gran negativos las penicilinas estafilocósicas no lo pueden combatir la industria creó la ampicilina la amosicilina y la pimperacilina para combatir los gran negativos ¿qué hizo el germen? creó una penicilinasa para adiquilar la ampicilina la amosicilina y la pimperacilina o sea que naturalmente son resistentes a esos antibióticos o sea que usted siempre que mire una clepsiela va a mirar esto ¿qué va a mirar? ampicilina y pimperacilina siempre van a ser resistentes a esto o sea esta es una penicilinasa ¿cómo se tratan las penicilinases? con céfalosporina de primera o un amino glucócido así es por eso es que entonces si yo las trato con una cephalosporina de primera o un amino glucócido entonces ¿qué hizo el germen? ya aniquiló esto aniquiló esto aniquiló esto ahora me están matando con eso ahora te voy a aniquilar con eso y eso se llama beta de alta masa de espectro ampliado entonces siempre que tengan un gran negativo ¿qué van a mirar? la ampicilina y después ¿qué van a mirar? la cephalosporina de primera ¿de acuerdo? si ya yo tengo esto que es una beta de alta masa de espectro ampliado porque ya estoy aniquilando la cephalosporina de primera que hizo la industria creó la cephalosporina de segunda y de tercera entonces es por eso que cuando yo tengo una blea la manejo con amino glucócido cephalosporina de tercera ¿de acuerdo? voy como por una tercera aparte de esto Dios mío entonces ¿por qué las bleas se manejan con cephalosporina de tercera? mírenlo porque no se las pueden tragar ¿de acuerdo? no se las pueden tragar entonces ¿qué hizo el germen? modificó esta blea y ahora se la puede tragar mírenlo a la cephalosporina de tercera estas son las AMSE y las ble ¿de acuerdo? estas son las AMSE y las ble mírenlos aquí ¿cómo diferencio yo las ble y las AMSE? ¿cómo diferencio las ble y las AMSE? aquí está la diferencia ambas resistentes hasta el NAC ambas cephalosporina de segunda ambas cephalosporina de tercera ojo que ahorita que vamos a ver el caso ojo que ahorita vamos a ver el caso miren que aquí es una R minúscula para las AMSE miren que ambas son sensibles a carboapenémico sensible la ble a un inhibidor y por el hecho de ser sensible no es que se lo vaya a poner no es que este es mi perfil miren que este es resistente y miren sefosilina sensible y sefosilina resistente ¿de acuerdo? ¿cuáles son los gérmenes que más producen AMSE? aquí está la nemotermia A de acinetobacteria aeromona M de morganela P de proteus providencia y pseudomona y C de citrobacteria ¿de acuerdo? ahora estamos aquí ¿cómo se llama la caniquila ampericidina y cephalosporina primera? ble ¿sí o no? entonces cuando aniquilan hasta la cephalosporina de cuarta se llama beta la etamasa de petro extendido ¿qué hizo la industria entonces? crearon los carbapenes o sea que cuando usted tenga una hambrea o un AMSE ¿con qué la va a tratar? con un carbapene si el paciente está estable el está bene si está inestable pero bene ahora crearon los carbapenes ¿qué hizo la el germen? carbapene masa resistencia ahora entonces tengo esto y esto carbapene masa me aniquila hasta los carbapenes ¿de acuerdo? pero no se deje engañar no se deje engañar el hecho de ser resistente a meropene a los carbapenes no quiere decir que tenga una carbapene masa o porque hay un germen o varios germen como por ejemplo el proteomirabilis que es resistente a mi pene y es una resistencia natural no se le va a ocurrir decirle que tenga una carbapene masa por favor ¿de acuerdo? ahora estoy aquí y por eso que las carbapene masas se le pueden presentar así miren pueden ser resistentes a todos los antibióticos pero pueden ser solamente resistentes a las cefaloporinas de segunda sensibles a monobatámicos como astroNAV sensible a cefaloporinas tercera y cuarta y nuevamente resistente a carbapene no se les ocurra que porque es sensible a cefaloporinas tercera ponerle una cefaloporinas tercera a una carbapene masa ¿de acuerdo? no sé estoy en consenso ustedes si me dan 5 minutos 5 5 esa es la clasificación de la carbapene masa me la voy a saltar porque se clasifica en A, B y D de acuerdo a si son sensibles o resistentes a la astroNAV y el último paso es epidemiología local miren que si yo tengo un germen que es resistente tengo mayor mortalidad que si no lo es ¿lo ven? mayor mortalidad ahora ya vamos a probarnos a ustedes ¿de acuerdo? ok miren que es esta fila ¿de acuerdo? siempre que venga un esta filo que es lo que tienen que mirar en plan miren que es sensible a los antibióticos o sea que osacilino sensible ¿con qué lo manejo? penicilina miren que tiene pentesopositina negativa esto es un penicilino sensible ¿de acuerdo? penicilina o osacilina o cefasorina cualquiera que ustedes quieran miren que la min de banco es de 0.5 ya está bien ahora mismo esta filo hemocultivo crecimiento ya lo vieron en plan en plan osacilino resistente tente ese posilina positivo entonces ya ahí tengo un casel cromosómico en A soy resistente a todos los metralatámicos bien en banco banco de 2 por lo tanto el área por la curva me da 200 por lo tanto no puedo usar banco entonces ¿qué tengo que mirar? tartomicina ¿vieron que se sabe? ¿de acuerdo? pero además de eso tengo que mirar ¿qué? eritro y clinda ambas resistentes o sea que tengo un díter positivo o sea que si ese patiente tiene una infección de piel interdida blando va terémico después no me puedo descalar aquí en la misina ¿de acuerdo? tengo que mirar entonces otra cosa aquí tienen ¿qué antibiótico le pondrían a este estafino? a ver osacilino resistente ctesafositina positivo banco misina de 2 ¿qué antibiótico le pondrían? dactomicina ¿quién da más? le van a dar un premio el que hacían dacto ¿quién da más? ¿cuál? osacilina pero es un medicilino resistente ¿dactomicina? ¿dactomicina? miren donde está líquido articular ok banco misina dactomicina son de volumen de distribución bajo ahora usted quiere llegar al otro lado clindamicina es lipofílico y tiene volumen de distribución alto ¿vieron que este es stratificar al paciente? si usted le pone el banco y alto están fuera de lugar ahora cómo sé si puede usar clindamicina o no miren eritrosensible clindasensible o sea que tiene un tinte negativo o sea una mejor opción es clindamicina ¿de acuerdo? veanlo mírenlo veanlo ¿de acuerdo? clindamicina o miren inesolí o trimetropil sulfa ¿de acuerdo? ahora miren no vamos a saltar esto para poder llegar al que quiera es chorichacoli ¿qué miren? en la chorichacoli siempre ambicilina las penicilinasas se manejan ¿con qué? cefalosporina de primera o aminoglucosio miro la cefalosporina primera sensible aminoglucosio sensible o sea que cualquiera de los dos es una penicilinasa les puedo poner pero miren este marcador ácido nalidícico resistente es un marcador puntual de que es resistente a toda la quinolona entonces ¿qué lo trataría? con cefasolina o aminoglucosio ok esta es chorichacoli nuevamente ¿qué van a mirar? amicilina ¿cierto? resistente las penicilinasas se manejan ¿con qué? cefalosporina de primera virocefalosporina de primera ahí dice NR para que ya gusten este es un panel este es un panel norteamericano que el punto de corte de resistencia de la cefalosporina es 4 en cambio de los paneles europeos que es de Luca el punto de corte es 16 imagínense si ustedes se van a saber eso entonces si la laboratoria no lo sabe te pone por eso NR no reporta porque no se va a comprometer por eso te pone NR pero eso es un panel americano quiere decir que es resistente o sea que aquí tengo una probable probable blea ¿sí o no? las bleas ¿con qué se manejan? con aminoglucosio o cefalosporina tercera pero si en mi hospital tengo mucha inducción de blea y voy a restringir cefalosporina tercera no uso cefalosporina tercera aminoglucosio ¿de acuerdo? mírenlo aminoglucosio aminoglucosio o cefalosporina tercera esta misma chelicha coli ¿qué miro? ambicilina resistente cefalosporina primera resistente ¿qué tengo allí? una blea la blea se maneja con aminoglucosio o cefalosporina tercera miro la cefalosporina tercera sensible y aminoglucosio sensible cualquiera de los dos le puedo poner ¿de acuerdo? nuevamente esta chelicha coli ¿qué miro? ambicilina resistente cefalosporina primera resistente ¿qué tengo? una blea miren el astrional resistente miren la cefalosporina la cefalosporina tercera resistente miren la cefalosporina resistente resistente no vamos viendo cefalosporina primera resistente tengo una blea ¿cuál es el siguiente paso? mirar cefalosporina de segundo o de tercera resistente o sea que posiblemente tengo una beta de la altamasa de espectro extendido o una AMC ¿quién me lo diferencia? la cefocitina miren cefocitina cefocitina sensible eso quiere decir que tengo una beta de la altamasa de espectro extendido la beta de la altamasa de espectro extendido se manejan con un carbapenel si es estable el paciente el carbapenel si es inestable meropenel mirenlas miren ahora los carbapenel el carbapenel sensible meropenel sensible el carbapenel sensible cualquiera de los tres de acuerdo eso es bueno y nadie así los voy ya ¿me queda? nada cerrate amarcense ¿qué es lo que van a mirar en una cerrate amarcense? ¿qué antibiótico van a mirar? este es duro si o no duro duro las cerratias son productoras de amc ¿cuál es la diferencia entre una playa y una amc? la cefocitina siempre en la amc vienen cefocitina miren cefocitina resistente cefocitina resistente ¿cuál es el único antibiótico que nunca le pondrían a una productora de amc? ceftriason ¿cómo se manejan las amc basales? este es un amc basal con cefaloporina de cuarta ¿lo ven? cefaloporina de cuarta o un aminoglucosio ¿están viendo la participación de los aminoglucosios? mírenlo se los voy a mostrar miren por qué se manejan con cefaloporina de cuarta ¿se acuerdan que le dije eso? porque si es sensible a cefocitina se puede manejar ¿de acuerdo? ahora miren cefocitina resistente y cefocitina resistente este es el tratamiento cefocitina es el tratamiento no es cefaloporina de acero ya 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 verdad miren ahora cefocitina resistente es una cerratia ¿con qué la manejo? cefocitina resistente pero cefocitina resistente eso me está diciendo que soy una hiperproductora de amc las hiperproductoras de amc se manejan como un carbapelito y ya para terminar esta es la última ahora el chorichacoli resistente a pecilina resistente a cefaloporina ¿qué es cefaloporina mimera? ahí tengo una blea cuando tengo una blea que tengo que mirar cefaloporina de segunda y tercera miren cefaloporina de segunda y tercera resistente o sea que puede ser una beta-lactamasa entre otros sendidos ¿qué tengo que mirar? astrionam sensible cefocitina resistente ¿ustedes se acuerdan que la blea era cefocitina sensible y porque ahora es resistente? porque probablemente miren los carbapenes el tapene resistente y mi pene intermedio y mi pene resistente o sea probablemente es una carbapenemasa entonces miren ¿qué tienen aquí? penicilinasa hiperproducción de alce porque es resistente a esa positiva resistente a artapénica y mi pene en bloqueo de borina resistente a mero pene en bomba de flujo o carbapenemasa o sea que ustedes tienen una cepa en este momento que es hiperproductora de alce bloqueo de borina en bomba de flujo o carbapenemasa ¿con qué la manejan? en una carbapenemasa no sé ya yo creo que esto es bien eso es lo último en una carbapenemasa lo mejor es terapia combinada siempre que incluya un carbapenem terapia combinada en una carbapenemasa porque la mortalidad es enorme siempre terapia combinada que incluya un carbapenem siempre terapia combinada porque es la de menor mortalidad en una carbapenemasa siempre que ustedes tengan una resistencia de mero pene a 4 tienen el 20% de mortalidad si es 8 25 si es 16 35 y si es 32 43% de mortalidad esto era lo que anteriormente se sugería cuando tenía una carbapenemasa siempre mirar el mero pene y la mente el mero pene si era menor de 8 siempre un carbapenem mero pene siempre mero pene siempre mero pene acompañado de otro antibiótico y si la mente era mayor de 8 no se ponía un carbapenem sino polintina junto con fofomicida o cualquier otro pero esto era lo que se decía antes esto es lo que se sugiere en pediatría que es más o menos similar este es el mismo en pediatría menor de 8 usar un carbapenem usar un carbapenem más otro antibiótico que puede ser aminolococido o fluoroquinolona o fofomicina o trimetrofils de acuerdo a si es resistente o no si es mayor de 8 no usar un carbapenem sino aminolococido más polintina aminolococido más fofomicina o aminolococido más antibiótico de acuerdo a lo que tenga esta era la clave aquí menor de 8 mayor de 8 sin embargo estas son nuevas publicaciones en las cuales ya uno puede usar hasta con mil de 16 o de 32 el mero pene más otro antibiótico y eso se lo da por lo que vimos en la farmacocinente cuando yo tengo un germen resistente con mayor de 16 o 32 pongo el carbapenem a dosis altas en carga a dosis altas en infusión prolongada y miren que alcanza hasta una mil de 32 por eso se está subiendo ahorita esto este es el abordaje puede ser de acuerdo si está estable miren que es terapia combinada si está inestable hasta trigo jugado todo depende de esto estas son las dosis en pediatría esto lo pueden encontrar aquí está el capítulo escrito por nosotros de escogencia antibiótico y interpretación del antibiótico acuérdense que los antibióticos también sufren de acuerdo y si uno no los utiliza adecuadamente los va perdiendo ya ustedes no van a ser publicadores de SDIR sino que ahorita van a saber lectura interpretada diorama junto con fármacos genética y farmacodidad ok muchísimas gracias muchas gracias doctor Wilfrido los invitamos a chau